hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos diecats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un vehículo diecats modificado de la marca matchbox y representa precisamente a un vehículo policial chileno o sea una patrulla policial chilena y bueno de hecho este me costó 15 mil pesos en el persa bio bio precisamente y por fin lo tengo en mis manos después de anhelarlo por mucho tiempo y bueno y pertenece precisamente al cuerpo de policía civil científico técnica de acá de chile precisamente la pdi la policía de investigaciones de chile que como todos sabemos pertenece a pertenece a la organización de policía internacional interpol y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el jeep renegade de 2019 de la policía de investigaciones de chile o en otras palabras la pdi versión matchbox bueno acá pueden verlo como yo ya les dije este es este es un jeep renegade precisamente de la de la pdi de la policía de investigaciones de chile como yo ya dije anteriormente y anteriormente en mi otro vídeo review donde revisé una toyota forerunner de la pdi es la policía sin la policía civil científico técnica de acá de chile perteneciente como yo ya dije al grupo interpol y bueno 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 podemos ver que las cuatro ruedas de mi camioneta hacen que pueda deslizarse perfectamente como te pueden apreciar y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que de color blanco con toques en color azul como te pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que su torreta de luces de sirena es de color azul como te pueden apreciar podemos ver que también tiene el simulado sus retrovisores o espejos retrovisores o espejos laterales como quieran decirle y bueno podemos ver que en su capó tiene precisamente el logo con las letras de 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 sus de el logo el logo con su con las letras que representan a su crónimo pdi policía investigaciones chile también podemos ver que tiene detallada lo que es la parrilla y también tiene detallado sus faros podemos ver el logo de la marca jeep precisamente aplicado en plateado y negro como te pone apreciar su defensa también la tiene simulada como te puedes pueden apreciar o o para choques o para golpes como quieran decirle también tiene simulado su limpia para brisas bueno también podemos ver que sus sus llantas son de color plateado bueno podemos ver que acá tiene simulada lo que es la tapa del tanque de combustible también podemos ver que tiene simulada las puertas y las perillas las cerraduras de las mismas aquí también podemos ver otro logo que representa el acrónimo y al significado de lo que significa el mismo de esta de este cuerpo policial chileno bueno podemos ver que aquí tiene una línea de color azul y podemos ver ahí el famoso escudo que usan los oficiales que usan los oficiales de esta institución y bueno bueno también podemos ver aquí que en su alerón en su spoiler también tiene otro logo que que representa obviamente a la que representa precisamente a su crónimo también aplicado a letras azules y bueno también podemos ver bueno podemos ver ahí que en es la matrícula está el logo de la marca chip también aplicado en plateado y el logo de esta misma de esta misma firma automotriz también está aplicado lo que es la lo que es la parte posterior y bueno, también podemos ver que está aplicado en plateado rojo y con bordes negros las luces posteriores los faros posteriores el portón trasero también lo tiene simulado el nombre del modelo bueno, también lo tiene simulado y podemos ver que está como medio dañado bueno, lo que es la dirección la dirección de internet de la policía de investigaciones de Chile y también podemos ver plateado que tiene el nombre del modelo precisamente, bueno, muy bonito esta camioneta de policía de la PDI bueno, y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos no solamente de los vehículos policiales o sea, sobre todo de los que representan a vehículos chilenos sino que también a los de los vehículos en general también se los recomiendo 100% a los fanáticos de otra marca o sea, a los fanáticos de otras marcas de autito además de Matchbox también se los recomiendo 100% y bueno también decirles bueno, como yo ya les dije al principio lo compré a 15 mil pesos en el Persa Bio Bio y siempre he anhelado tener tenerlo en mis manos y ahora por fin tengo esta oportunidad de poder revisarlo y bueno así que espero conseguir otro vehículo pero diferente de la de la Policía de Investigaciones de Chile o tal vez conseguir alguno de Carabineros de Chile como porque yo ya he visto he visto en más de una ocasión por ejemplo el Dodge Charger Pursuit de Carabineros de Chile que también es de la marca Greenlight precisamente así que espero poder comprarlo en algún momento y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao y con esto